André pues compadre en las cámaras del padrino somos los de la clave Ale va compadre Ramirón Soy bueno pa los negocios Desde chico yo lo supe Por ahí tengo varios socios que nunca me lo discuten Le doy gracias a mi padre Por darme de sus consejos También gracias a mi madre por ella me rifo el cuero Desde niño le perreajo Le gustó mucho el trabajo Empecé de cerillito pues yo vengo desde abajo Negociante desde morro La escuela no se le dio Le busqué por otro lado y varios negocios tengo Allá va compadre Ramirón Somos los de la clave Siempre con el perfil bajo Sin llamar la atención Porque la envidia no duerme y claro lo tengo yo Me la navego en Iztapa Fisteando con mis amigos Los de la clave tocando cuando ya estoy enprendido Un saludo al compa hablar Recuerdos no de olvidar Para el memo y para el mora que no se me han de rajar Soy un hombre de negocio Soy un hombre de negocio Lo demás sí lo dejamos Pa' que se grabe en mi nombre Yo soy Ramiro Lozano Somos los de la clave Gino Man Adiós Gracias por ver el video